¿Qué haces, Claudia? Estuviste todo el día con ella, ¿sí? ¿Me puedes dar unos minutos a mí, verdad? No, Claudia, puede ser urgente, por favor, déjame contestar. Claudia, no. Soy yo, Claudia. Puede contestar la llamada ahorita. Luego se la devuelve. ¡Gisela! ¡Gisela, por favor, ábreme sus miedos! ¡Gisela! Perdón, no estaba en el baño.